¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en la Expo Real Estate presentando el proyecto Amaral Explanada. Soy una de las integrantes de la firma Amaral. Estamos con la torre de Amaral 57. Eso ya nos dice un poco la trayectoria de la empresa de la firma Amaral, que ya es una constructora de años y de prestigio en la ciudad. Bueno, tiene también obras en Buenos Aires y en Punta del Este, pero el fuerte siempre es Mar del Plata. Queremos promocionar también con el stand un poco la ciudad, que está muy linda para que la visiten. Sabemos que la gente de Buenos Aires se acerca a fines de semana largo y bueno, es una oportunidad para que conozcan el proyecto, que es creemos que el más importante de la ciudad, también con la importancia del arquitecto César Pelli, que es el que nos hizo el proyecto y bueno, de renombre internacional no es poco. Creemos que le da mucho, le suma mucho a la ciudad y a Argentina también. Así que los invitamos para que lo conozcan. Bueno, como les decía, estamos en la etapa 1, la Torre Amaral 57, van a ser tres torres que están ubicadas en la mejor zona también de la ciudad, que es la zona de la Bahía Playa Chica, con una vista excepcional del mar y de la costa y bueno, y todos los amenities de un proyecto ABC1. Tenemos piscinas externas, sin out, bueno, todo lo que es un spa completo, sala de cine, recreación de niños, muy completo en cuanto a amenities y detalles de terminación, de calidad, que nos comprometen también con el arquitecto, el compromiso que tenemos de cumplir los estándares que el estudio de Pelli nos propone y que para Maral es un desafío muy importante. Así que bueno, los invitamos a que conozcan, que visiten Mar del Plata y que se acerquen a Playa Chica y conozcan el Mar Alexlanada. ¡Gracias!